¿Qué pasa con el príncipe Enrique? Enrique, 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 en resto de los tabloides británicos, una fuente de Palacio habría explicado al Daily Mail que la noticia había caído como un jarro de agua fría porque se trataba de una persona muy valorada en el entorno de la familia real, y apreciada por el resto del personal de Palacio. A tenor de estas informaciones, Melissa ha sido una de las personas más cercanas a Meghan Markle durante la organización de su boda. Preparativos que se de por sí se suponen complicados en un evento de estas características, fueron especialmente estresantes en el caso de la duquesa de sus ex por la complicada relación de Markle con su familia paterna y por el escándalo que supuso, pocos días antes de la boda, la noticia de que su propio padre había comerciado con unas imágenes suyas. Un hecho que se unió, si no tuvo relación directa. Con su renuncia a ser el padrino de su hija a causa de una intervención quirúrgica para solucionar un problema de corazón que le impidió realizar el viaje desde su residencia en Rosarito Beach, México, hasta Gran Bretaña por orden facultativa. Video Hacen bullín a compañero discapacitado y lo usan como puente lo que Meghan quiera. Que lo tenga solo con estos datos se ha desatado la primera crisis respecto al modélico recorrido de la ex actriz de la serie Suits en la corte británica. Porque la renuncia, que al principio se relacionó con el estrés que podría haber acarreado en esta asistente los frenéticos meses que han supuesto al estreno de la duquesa de sus ex, enseguida se han sumado comentarios sobre el trato que dispensa a los miembros de su personal. Pilotos avistan ovnis en el cielo de Irlanda. El trabajo de un asistente personal dentro de Palacio es fundamental para organizar horarios, planificación del programa oficial, viajes, gestión de correspondencia y apoyo en las visitas oficiales. Un puesto para el que no valen y se elige a cualquier persona, ya que requiere un perfil alto de preparación, y también una sintonía entre el trabajador y la persona a la que asiste, en este caso Meghan Markle. Aunque no ha habido ningún comunicado oficial al respecto, la caza de brujas ha comenzado para algunos medios, que se han puesto a rebuscar entre el pasado reciente de Markle. Algunos ya han reseñado que el nuevo libro del biógrafo real Robert Hobson, Charles At 70, señala que los preparativos para la boda fueron tan estresantes que hasta el sonriente príncipe Enrique, se volvió petulante y dio muestras de mal genio con el personal, alzó la voz en más de una ocasión e insistía diciendo lo que Meghan quiera, que lo tenga. A Guillermo y Kate no les parecería el maltrato de Meghan también se han difundido declaraciones de otra ex asistente de Meghan Markle, Gina Neltor Pecone, que ha relatado que la condesa de su sex fue implacable, y exigente sobre la atención que necesitaba, y sobre sus prioridades durante varios meses antes de la boda, vestuario incluido. Insinúa que había que ser muy delicado con ella, y que despidió a quienes no compartían sus puntos de vista. Otro, tomada de Daily Express. Abierta la veda también se ha desvelado que supuestamente la reina Isabel II habría llegado a advertir a su nieto, el príncipe Enrique, sobre la actitud difícil de Meghan después de una calorada discusión sobre la diadema que quería haber usado en su boda y la que finalmente pudo lucir. Las palabras de la reina habrían estado dirigidas a recomendar que el actual duqueso de su sex debía cuidar la forma de hablar a los miembros del personal, y seguir el protocolo familiar sobre este asunto. La primera crisis de los queridos duques de su sex solo ha recibido como respuesta el tradicional no con mente y palacio de Kensington pero los tabloides británicos han hecho extensivo el problema a los duques de Cambridge. Se sugiere que Enrique y Guillermo se están distanciando, y que entre sus esposas también han surgido diferencias a causa del trato que Markle dispensa al personal de palacio con sus expectativas hoyiwadienses, algo con lo que Kate Middleton ha sido siempre extremadamente cuidadosa. Foto, tomada de Celebi.com representando el papel de su vida, advierten al duque la popularidad de la pareja formada por el príncipe Enrique, y Meghan Markle parece intacta y muchos de sus admiradores han contestado a los medios que han lanzado estas informaciones afirmando que todo el personal que asiste a los miembros de la Casa Real son de conocimiento público con su nombre, apellidos y función, y que se trata de un bulo para desprestigiar a unos miembros de la familia real que ganan puntos cada día que pasa por su cercanía con el pueblo, y una forma diferente de abordar sus actos públicos. En Estados Unidos los hermanos de Markle por parte de padres estarán frotando las manos. No en vano han sido los que durante los meses previos a la boda han sembrado todo tipo de dudas sobre su aparente dulce carácter. Su hermana Samantha Grant, de 53 años, la ha acusado de trepa y de no ayudar a su padre cuando tuvo problemas financieros, su hermano Thomas Markle Jr., de 51 años, llegó a escribir una carta abierta al príncipe Enrique advirtiéndole que estaba a tiempo de cancelar el enlace, es una presuntuosa superficie al que se burlará de ti, y de la familia real y añadió que Meghan estaba representando el papel de su vida. Antes ya había dado una entrevista al Daily Mirror en la que afirmó que desde que su medio hermana llegó a Hollywood se olvidó de sus raíces.